¡Satanás existe porque existe el malo! El viejo principio ocultista de los pares opuestos sigue teniendo validez. Para que exista lo blanco, tiene que existir lo negro. Para que exista el concepto de vida esforzoso, que exista el concepto de muerte. Hoy en día solo se entiende la materia si se puede hablar de antimateria. De la misma forma, si queremos admitir la existencia del bien, es imprescindible admitir la existencia del mal, de la magia negra, de la brujería del satanismo.